No quisiera pensarte y sin embargo Apenas se despierta la mañana Acuden a mi mente los te quiero Y abrazo tu recuerdo con mi almohada No quisiera pensarte y sin embargo Te has vuelto de mi vida el calendario Que rige cada noche y cada día Las horas que nos faltan por amarnos No quisiera pensarte y sin embargo Mi corazón no rige en mi cabeza Mientras uno me grita que te ama El otro está muriendo de tristeza Y aquí en mi corazón solamente mandas tu chiquita No quisiera pensarte y sin embargo Te has vuelto de mi vida el calendario Que rige cada noche y cada día Las horas que nos faltan por amarnos No quisiera pensarte y sin embargo Mi corazón no rige en mi cabeza Mientras uno me grita que te ama Y el otro está muriendo de tristeza Mientras uno me grita que te ama Y el otro está muriendo de tristeza